Resulta que había cinco personas en el pasillo. Yo cuando me levanto, bueno, me pongo a bocear con uno porque no sabía. Acá está, la marca. Y me dice, quedate tranquilo porque te pegué un tiro en la cabeza. Golpe, comando en Villa Crespo. Eran las dos de la mañana y nosotros estábamos durmiendo, lo más bien, tranquilo, mis ubras, su pieza. Y la perra empieza a ladrar, empieza a ladrar, empieza a ladrar, como yo tengo cuatro gatitos, digo, por ahí se está peleando con un gatito. Porque resulta que entraban cuatro tipos de cosas. Eran ocho. ¿Ocho? Sí, ocho, todo vestido de negro, con gorrita. Saltaron el paredón. Y bueno, cuando yo los veo, porque tenía la luz apagada de la pieza, me siento y empezamos a bocear. Por eso estoy viendo acá rajunada. ¿Tiene toda la cara golpeada? Sí, ¿qué va a hacer? Pero bueno, yo tengo que defender el barbijo, todo. Pero bueno, no importa. Y bueno, me agarraron entre tres, me pusieron boca abajo, me precintaron, me pusieron un caño en la cabeza, ¿dónde está la plata? Digo, yo soy fletero, le digo, a ver si me entendés. Soy fletero. Le digo, ahí en la mesita de luz hay 10.000 pesos. Que con eso voy a hacer el cambio de aceite y le voy a pagar el nombre del seguro que viene mañana. Porque un seguro de una camita vale 3.000, 4.000, vio. Bueno, y qué más tenés, qué más tenés. Y tenés los dos teléfonos, le digo. Un J7 ya viejo y bueno, qué sé yo. Gracias que me dejaron el mío que es chiquito, que es esta porquería que no se la llevan, porque yo trabajo con esto. Y bueno, pero fue una noche horrible. Ellos entraron por la casa que está al lado... Entraron por acá. Sí, por esta casa que está en... Estaban acá, reventaron el candado, no se puede pasar, ¿eh? Entraron por acá, subieron a la terraza mía, abrieron la puerta y ahí nos amenazaron en la pieza. Mi suegra que tiene 83 años, pobrecita que no, no, no. Y bueno, y yo le digo, Mónica, el perro está ladrando, el perro está ladrando, fíjate, por ahí son los gatos. Resulta que había cinco personas en el pasillo. Y bueno, yo cuando me levanto, bueno, me pongo a bocear con uno porque no sabía. Acá está, la marca. Y me dice, quedate tranquilo porque te pego un tiro en la cabeza. Entonces me puso la rodilla así, la espalda, me precintó y me ató los pies. Y me dejó 15 minutos ahí. ¿Cuánto tiempo estuvieron en su casa? Y 15 minutos, 20 minutos, y querían plata, querían plata. Le digo, mirá, yo lo único que tengo son 10 mil pesos acá para que se vaya. En la mesita de luz, mirá qué fácil, que abrí la mesita de luz que yo tengo que hacer. Pero ellos querían más. Claro, yo soy, ¿dónde está? ¿Qué plata voy a tener? Yo soy fletero, le digo, ¿qué plata puedo tener? Digo, si va a pena, tengo 10 lucas para pagar el seguro y para hacer el cambio de aceite. Le digo, llévate nada, le digo. No le hagan nada a mi señora porque sufre de presión, todo eso. ¿Usted estaba con su señora? Y a mí si me querés matar, matame, le dije. Y me apretaba los ríos, le digo, descáme respirar un poquito. ¿Estaban todos armados? Todos de negro, sí, sí. Aparte hubo tiroteo, acá a la vuelta, agarraron a uno a dos, agarraron a cinco, eran ocho. ¿Y cuando salieron ya estaba la policía? La verdad que la policía de Camargo, no sé cuál es la jurisdicción, espectacular, el comisario, la oficiala que me atendió. Era poco menos de las tres de la mañana, yo sentí ruido, salí por la ventana, pero digo, será de la calle, no había nada. Le digo a mis maridos, me voy a levantar porque la perra empezó a ladrar y es raro. Me levanto, miro por los ventanales del primer piso, miro hacia abajo el patio, no había nada. De repente, bueno, voy a abrir la terraza, que tiene una reja con llave, voy al segundo piso, digo, me fijo. Bueno, cuando entro, veo una cabeza de alguien corriendo por las escaleras que dan hacia el segundo piso. Había una persona, le grito, le empiezo a gritar, ¿usted qué hace ahí? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Empecé a gritar. Le digo, ¿qué hace? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Y empezaron a bajar otro más de la casa de al lado. Y, bueno, voy adentro para cerrar la reja y que no entren. En, no sé, en segundo, lo tenía a cuatro personas al lado mío, agarrándome del cuello, de los pelos, diciendo, no grites, no grites. Cuando yo pego el grito, mi sobrina, que está en el primer piso, me escucha y llama a la policía. Mientras tanto, ellos estaban adentro de casa. Me empezaron a preguntar si tenía plata, quiénes vivían, quién más estaba en la casa, con quién estaba yo. Le explico que estaba con mi marido, que estaba con mi mamá, que no había nadie, que estábamos solo nosotros. Preguntaban quién estaba en la planta baja, le dije que no había nadie. Nombraban al perro, le digo, si bajás, el perro te come. Le digo, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Yo tengo un kiosco en la planta baja, ellos no tenían idea tampoco de que había un kiosco, por lo que comentaban. ¿Vos te imaginás, Mónica, que ellos entraron al voleo, a ver si encontraban algo para llevarse algo? Yo pienso que sí, porque nos preguntaban, tienen plata, no me dejaban pasar a mí en la cocina, a mí me dejaron en la cocina, y los otros estaban revisando en la habitación de mi marido, que lo ataron, le pedí que por favor no les hagan nada a ellos, que si tenían plata se le iban a dar, que nosotros no teníamos plata encima. Y ya mi marido les dijo, yo ya les di la plata que tenían, toda la plata que teníamos, nosotros somos trabajadores, mi marido es un fletero, es transporta vidrios, así que me dice, yo que puedo tener más que plata para hacer alguna regla, alguna cosa encima, yo no tengo plata. A él lo golpearon, él se trenzó un poco con una pelea, ¿no? Claro, porque a él le dijeron, si no me das la plata, amenazaban con agarrar a mi mamá, que es una persona de 83 años. Entonces le dijo, es lo que tengo, me pedían a mí, empezaron a revisar, no sé, la verdad, si se llevaron la plata de los cigarrillos, a mucho apuro y muy desordenado. Donde también dejaron plata que había ahí, que no se llevaron, o sea, todo muy desprolijo, no me pareció muy... Como que sabía, ni preparaba. Mi mamá está bien, no le hicieron nada, mi marido, el susto y un golpe, porque lo querían hacer callar, y le decían, me está pidiendo plata y ya no tengo más. Este, y el desorden, él veía que estaban tirando todo, el vestidor, toda la ropa, la ropa de él, empezaron a, así a tirar cosas, estaba atado él, este, y bueno, le sangraba la nariz, porque le pegaron, y el susto de eso, bueno, obviamente. Pero así como entraron, con una rapidez bárbara, cuando ellos estaban saliendo, la policía justo los encuentra y empezó la persecución. Así, perseguían a estos delincuentes que habían dado un golpe comando. Golpe comando en Villa Crespo. Vean la persecución de los autos, afortunadamente, poco tránsito, por lo cual, este tiroteo, digamos, y la persecución no tuvo consecuencias mayores en la sociedad civil, gente que podía estar caminando por las restricciones y por todo.